Encuentro entre lo profundo de la penumbra nocturna, mi propio cuerpo posado sobre el tálamo inerte sobre el cual reposo. Veo entre las líneas de la mente, tu cuerpo desnudo entre mis brazos fríos, recostada tú, entre este cuerpo escabroso, lleno de sombras y depresiones, siempre lleno de la ausencia del calor. La temperatura se invierte, ahora encuentro tu piel diáfana similar a la nieve y mi piel frugal llena de calor. Me pierdo entre el aroma etéreo de tus perfumes naturales y llora mi alma llena de felicidad. Me siento protegido, me siento libre y sobre todo pleno. Veo tus ojos, tus pequeños ojos que reflejan sin mesura mi aura incolora. Veo tu cuerpo que se entrelaza con el mío mientras la birritmia de nuestra respiración nos lleva al éxtasis sonoro. El estado del silencio nos invita con descaro al ruido proveniente del placer y ya dentro de ti la misma muerte se apodera de mí. Ojalá que el hombre dejara atrás el tiempo, dejara el compromiso absurdo de la responsabilidad hacia el conocimiento material, hacia las banalidades del mundo, para poder así permitir que este placer se extienda por un lapso que supere hasta la vida misma. Pero existimos los magos, los brujos y los nigromantes, los vampiros, los que beben de la sangre, los que hacemos que el más mínimo segundo se vuelva una pieza de cristal infinito, los que encerramos con las palabras un día y los que le damos sonido a las lágrimas que el alma hace brotar en forma de sudor. Porque evoco tu rostro, tu aroma, tu cabellera, tu respiración, toda tú y recuerdo en tu persona el regalo que me diste. Y te digo sin reproche que te entregué mi cuerpo, mi mente, todo mi ser y quisiera saber si amarte es lo correcto, si perderme entre lo profundo de tu ser es para lo que existo. Me pregunto quién eres y por qué te adoro tanto. Me pregunto igualmente si tú puedes amarme sin medida como yo comienzo a amarte a ti. Esta noche fría y llena de magia he cambiado el sueño por tu recuerdo. Eso es suficiente para comenzar a amarnos como las deidades.